Que bien se ve, me trae nuevo su figura Ese trajecito con tu le quedaré Combinado con su mix y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Que no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lejos Los que no se ven nada hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lejos Los que no se ven nada hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con detreza Muévete, muévete, muévete Muy indica la fina, está llena de vida Súbela a tu mano, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Los que no se ven nada hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Los que no se ven nada hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan nada hace tiempo Now you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say it's happening, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible detrás de las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan nada hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan nada hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Los que no se bailan nada hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, eh, eh Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, eh, eh Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo ¿Qué quieres? Si es yo Unirme Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su leche y con los cafés que bien se ve